Onda Cero, en Melodía FM, emitiendo ahora mismo en Melodía FM solamente, nuestros compañeros de Radio Estadio están en Onda Cero, y nosotros vamos a dar paso a una situación, pues de esta que sucede en nuestro país. A ver cómo os centro el tema. Vamos a hablaros de un animal, de un American Stanford, color gris, manchas blancas, se llama Buda. Es un animal de cuatro años y según la gente que le conoce, pues es un amorcete de perro. El animal está castrado, tiene microchip, y la puñeta de toda esta historia, la gran puñeta, es que el animal fue robado en Calafel, Tarragona. Calafel, Tarragona, dentro de su casa. Su dueña, con la que hablaremos ahora, salió a trabajar, solo por unas horas, el animal se quedó dentro de casa con sus hermanitos perrunos, con Dharma y Duque, y cuando llegó la dueña, pues evidentemente el animal no estaba. Pero casualmente, ¿de qué raza es? Es curioso, sí, un American Stanford. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Lo primero, todo el cariño, toda la fuerza y todo lo que me encantaría poder ayudar más de lo que seguramente haga, porque que una persona pierda a un ser querido, robado, y en estas circunstancias, lo que te estás comiendo no es agradable. Justo empezamos nosotros el programa antes en la redacción diciendo vaya situación tan grave y tan angustiosa. Qué asco, Andrea. Así es, así es. Que lo primero es eso, que todo el cariño, no te conozco de nada, pero te rompería el esternón de un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, ¿el animal lo robaron en casa? Sí, en el interior. Pero la casa es un piso, es un apartamento, es un chalet. Bueno, estaba con sus hermanos, como habéis dicho, con Norma y Duque. Yo los dejo en el interior de la vivienda ya por miedo a que pasara esto, ¿vale? Porque siempre he tenido ese miedo, son parte de la familia, no son perros que tengo para vigilar, son parte de mi familia y los dejo dentro. De hecho, estaban viendo la tele. Tengo esa manía de que cuando me voy de casa les dejo la tele puesta. Se quedaron con un ventilador puesto porque en septiembre hacía calor. Siempre tengo esa de, bueno, que puedan pasar calor, les dejo un ventilador. Salimos a trabajar como cada mañana y mi pareja volvió antes y cuando volvió vio que uno de ellos no estaba, que era buba. Pero ¿habían forzado algo? No vimos nada, no vimos nada, no había nada sospechoso. Lo único que podemos sospechar es que hubieran podido entrar por el balcón y levantar la persiana. Es lo único que hemos podido pensar. Pero vamos, que el perro se escapara es imposible. No, o sea, no, no, es que estaba todo cerrado, es que no podía. Vale, 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 tú me entiendes. Sí, sí, sí. Es porque tengo que preguntar todo. No, está claro, está claro. Luego ya sabes cómo es la gente, dices, pues que hubiera cerrado la ventana la imbécil esta, hombre. Ya, ya, no, yo te explico, ¿vale? Luego teníamos unas cámaras de seguridad, pues las pegas que se tienen de estas de perretes, ¿vale? Justo las dos horas en que nosotros nos ausentamos no tenemos imágenes. O sea, tenemos 15 días antes, 15 días después, pero esas dos horas donde no estamos no hay. Se corta la comunicación, como si bajaran los plomos. Y lo único que se ve es a Buda y a Dharma, porque a Luque no se lo escucha, ladrar hacia algo. Hacia algo que enfoca como hacia los plomos de la casa. No ladrar a mal, como diciendo, ¿qué haces? No, ladrando como quiero acceder a ti y no puedo. Como quiero llegar a ti, ladrando, pero desesperados. Desesperados como hay algo, hay algo y quiero ir. Es lo único que se ve y de repente se corta la comunicación. Vale, este es el momento de desaparición del animal. A partir de ahí, pues evidentemente, aparte del disgusto, evidentemente terrible, que cada uno puede imaginárselo, pero la puñeta sentirlo. Y empezáis a hacer todo lo posible por localizar al animal, llenáis de carteles, clínicas veterinarias, por lo que es lo habitual. ¿Y vais a denunciarlo a la policía? Sí. ¿Y? Ahí está nuestro problema. Yo me pensaba que las cosas en el tema animales estaban mejor y no. Bueno, yo cuando me llego desesperada a comisaría, intentando que alguien me ayudara, ya no solo por el hecho de que han entrado a mi casa, en mi hogar, y se han llevado a una parte de mi familia. Es como... No te sabría explicar la sensación. El hecho es que, bueno, era como una conversación de amigos entre cachondeo. Uy, es que nunca nos había pasado. Esto es que nos robaron un perrete. Bueno, pero no sé qué. Y, bueno, sinceramente, la respuesta que obtuve fue, si nos hubieran robado una televisión, que podrían haber hecho más. Acojonante. Hombre, no sé si tendrán ya claro las personas a las que acudiste, de que son ahora mismo seres sintientes. O sea, ya no son como un televisor. Y deberían actuar con un poquito más de interés, quizás, digo yo, digo yo, digo yo. ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta en todo este tiempo sobre la denuncia puesta? No, no, al revés. Cuando hemos estado llamando a diferentes cuerpos policiales, algunos se dedicaban a decirnos que, bueno, que ellos no se dedicaban a buscar perritos. ¿Cómo? Sí, sí. Otros, bueno, yo tuve un aviso de una zona de peleas de perros. Llamé para dar aviso que, por favor, que fueran a esa zona. Se me dijo que, bueno, ellos si no tenían vídeo, que no se podían acercar. Que en este caso, que si fuera yo y grabara un vídeo, y si lo estaban haciendo, que fuera en un ciudadano. Evidentemente, vas tú, te pones un rotulador policía en el pecho y en la espalda. Ahí está. Aún así, sabiendo, como madre coraje que fui, cogí, no me lo pensé ni un momento, cogí mi ya desde el coche y fui y me metí. Por suerte o desgracia, no sé cómo decírtelo, por suerte en ese momento no se estaban realizando. Encontré un recinto, encontré cadenas, encontré todo, pero no... Bueno, fuimos con un lector de microchip, leyendo por el suelo a ver si encontrábamos microchips. No obtuvimos nada, pero lo fuerte fue eso, que no... Me sentí como desamparada ante la policía, porque nadie ayuda. Te entiendo, te entiendo. Nadie ayuda. Te entiendo, te entiendo. Lo curioso es que en el mes que desapareció Buda, también desaparecieron otros dos animales del estilo de raza perro presuntamente peligroso, ¿no? En un pueblo colindantes. Sí, Homer la noche anterior en Amancu de Cunid, que por suerte, tuvimos la suerte que a los dos meses apareció por una urbanización suelta. Ahí se quedó, y luego está Flip en Igualada, que también desapareció de una manera así rara como la nuestra, y nadie ha vuelto a saber nada de él. Yo creo que una cosa bastante importante que tiene que tener la gente en mente a nivel nacional es que las peleas de perros existen, no es como lo de los cocodrilos por los túneles de las vías de desecho de la mierda, de las alcantarillas. Los perros potencialmente peligrosos se siguen robando, y no solamente estos perros, se siguen robando todo tipo de perros, unos para pelea y otros para que entrenen los perros de pelea. Y esto es así, y sigue sucediendo, y no es una cuestión de que haya mejores leyes o no haya mejores leyes, es cuestión de que haya intención de búsqueda del problema y darle una solución. Esto existe. Lo que pasa es que parece, y creo que es un sentimiento que tú has reflejado y la persona, Cristina, que se puso en contacto, parece que hay como un sentimiento de, bueno, como es un perro potencialmente peligroso, pues estará, lo habrán robado para peleas y aquí se acaba la historia. Y dices, pero perdona, ¿cómo que aquí se acaba la historia? Es que es mi perro, ¿no? Sí, nos estamos encontrando con muchos impedimientos por el tema de que cuando ya lo presentas como un americano en Stanford, uff, mira, es que esto no llama la atención, llama más la atención perritos pequeños, perritos de casa, y yo, bueno, ya, ya, pero si mi perro, aunque pese 36 kilos, es un perrito de casa, que duerme conmigo, que está en el sofá con nosotros, que el problema es la etiqueta esa que se les tiene puesta de PPP. Qué lástima. Pues de aquí queda dicho, yo me imagino que en esa zona, fue robado en Calafel, Tarragona, no es que en Tarragona ni en Cataluña haya más peleas de perros, peleas de perros hay en toda España, no entiendo por qué no se hace más, me imagino que el volumen de personal es reducido como para tantas cosas que tienen que buscar a malos, pero esta es una de las cosas importantes, y más después de que los animales ya se ha dicho por ley que tienen sentimientos, son seres sintientes, con lo cual si son seres sintientes deberíamos pensar, y siento lo que voy a decir, Andrea, Buda lo tiene que estar pasando mal, y ya está, y no solamente por el dolor de Andrea, no, no, que leche, por el dolor de Buda, es por lo que hay que hacerlo, y ya está, y a quien corresponda, que busque, y si no hay forma de buscar, que lo digan, y si hay sospechas, que lo digan, porque desgraciadamente sabes que es lo más triste también de todo esto, que muchas veces la policía tiene bastantes datos de quiénes son estos hijos de Satán, pero no tienen muchas vías para cogerles. Ahí está. Que es la gran putada. No sé qué más decirte, amor, que estamos aquí, que esta es tu casa, que puedes llamar directamente a Bea, tiene su teléfono, lo que necesites, por nuestra parte, cuenta con nosotros. Nada, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a darnos vos. Perdón, ¿eh? No, hija, sí me dan ganas a mí de afiliarme a con... Es que ya no sabemos dónde más pedir ayuda, dónde más pedir, por favor, a colaboración ciudadana, a cualquier persona que pueda saber algo de información, es que nos da igual, algo en que nos diga, mira, hemos encontrado su collartito, es que nos conformamos con cualquier cosa, pero que nos pueda dar, que nos pueda dar una pista. Andrea, cariño, eh... Yo qué sé, esto es una mierda. Esto es una mierda. Que todo el ánimo, y desde luego si hay gente, me imagino que esto no lo irán los capullos que se dedican a estas malas artes, pero si hay alguna persona que no sea tan mala y que sepa dónde podría estar este animal, pues mira, tenemos un WhatsApp, tenemos un correo electrónico, los humanos amigos de Buda tienen colgados carteles de todas formas por todas las redes sociales con cómo contactar con ellos. Yo confío en que alguien sepa algo y en breve plazo digan dónde podría estar el animal. Te lo deseo de corazón, Andrea, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias de verdad. Cuando se pone en contacto con nosotros Cristina, dice, a ver si podés. Y digo, ¿cómo coño no vamos a poder? ¿Para qué está este programa, tío? Sí, la verdad, Cristina nos está ayudando muchísimo. Es una bellísima persona que se ha tomado a Buda como si de verdad, como si viviera con ella. Lo amo un montón, es que conocerlo. Y también le está pasando, porque yo le explicaba al principio, yo, Cristina, es que me está pasando esto. Es que por el hecho de ser PPP me están cerrando muchísimas puertas. Y ella misma me lo decía, es que le está pasando también a ella, que no entendemos por qué. Pues verde y con asas es un cubo, cariño. Hay determinadas maldades institucionalizadas en la sociedad, como son las peleas de perros, el tráfico de estupefacientes. Bueno, pues hay cosas que parece siempre que hay alguien detrás que no le interesa solucionar las cosas. Curioso, simple y llanamente curioso. Es una mierda, más grande que la de un elefante con diarrea, pero es lo que hay. Y yo lo único que te puedo decir es que estamos contigo, en lo que podamos hacer. Yo tampoco me veo que pueda irme ahora mismo a Calafel a hacer ahí unas rondas. Pero vamos, que si hubiera que hacerlo, pues a lo mejor nos lo planteábamos, tío. Todos con lo que hacéis, todos hacéis muchísimo, con lo que podéis hacer, todos hacéis muchísimo. Nos ayuda muchísimo, la verdad. Precisamente, esta misma mañana me etiquetaba de una publicación de una chica de Granada, que he visto que además en vuestro grupo de Facebook, la habéis compartido, pues esta chica se hace cargo de un perrito de un mes, ahora tiene ocho. Cuando tenía un mes, procedía de personas que se dedican al tema de peleas, ella consigue que se lo cedan. Y ahora resulta que cuando tiene ocho meses, como el perro está muy lustroso y muy bonito, pues esa persona ha dicho, me lo tienes que devolver. Y si no te va a desaparecer. Está desesperada. Está desesperada, buscando adopción la pobre por miedo a que se lo pueda. Para sacarle del peor. Pero es que le está pasando igual, o sea, es que ha ido a la policía, ella tiene sospechas de que, son sus sospechas, y lo ha publicado así, no son las nuestras, ojo, de que puede haber gente implicada dentro incluso de la policía, porque dice, es que no me hacen caso. O sea, es que le estoy dando la persona que es, que me está amenazando con que me van a robar a mi animal, que lo tengo chipado, que vive en mi casa, y aún así le han dicho que, pues que del perro hay que se olvide de tener problemas con esta gente, que son mafias. Ah, vale, pues muy bien. Que son mafias, vamos. Son mafias, está claro, pero hombre, que tú, pero vamos a ver cómo te voy a dar a mi perro, pero que es que es mi familia, eso en primer lugar, y encima a unas personas que lo van a destrozar. A matar, a matar. Y encima, que es mío, recurro a la policía y la solución que me dan es, pues es lo que hay, son lentejas. Ajo y agua, generalmente. Es que es, yo no sé si esto realmente, ella lo ha publicado así, ya te digo, nosotros no podemos... Yo no he hablado con ella aún, pero es lo que ella ha publicado. Hombre, o alguien está muy enfadado, muy enfadado, y dice cosas raras, que lo puedo entender, porque a mí me pasa algunas veces, lo siento. Sí, pero una cosa es decir cosas raras, otra cosa es decir una mentira. Y una persona que lo ha publicado esto con su nombre, a mí me extrañaría mucho. Yo creo que para decir que, además es que... Con fotografías, con... Señala a una persona concreta de la policía. Sí, sí, a un cargo, a un cargo. Un cargo concreto de la policía lo señala, con lo cual me imagino que tendrá o un ataque de cabreo tremendo, para decir lo que dice, o un ataque de sabiduría. Que ojalá sea eso, que ojalá sea eso. Andrea, cariño, aquí estamos, de verdad, y te lo digo en serio, o sea, aunque sea para hablar, tienes el teléfono. Muchísimas gracias. Yo, por último, ya para acabar de apoyar a todas las familias que lo están pasando mal como nosotros, ¿vale? Que tengan fuerza, que nunca pierdan la esperanza, ¿vale? Hay muchísimos, muchísimos casas de perros robados, perros desaparecidos, que no se sabe nada. Que, por favor, la gente comparta, que se quiera con esas fotos. Tenemos a Pincho en Valencia, a Balón Barcelona, a Rasenbuncaersak, a Mame en Cádiz, hay muchísimos, podría seguir porque hay muchísimos, y que nadie, que nadie, que nadie esté investigando nada. No puede ser que hayan desaparecido y nadie sepa nada. No puede ser. Que tengan muchísima fuerza, y entre todos conseguiremos saber información de todos. Qué bonita eres, Andrea, hija. Gracias por el ánimo cuando estás donde estás. Besos enormes, abrazos. Aquí tienes lo que te podamos dar, de verdad. Y lo que no, pues lo intentamos también. Que un beso muy grande. Gracias a vosotros. Me deja tan jodido. Tenerte que decir adiós en esta situación, o sea, me deja jodido. Lo olvido, de verdad. No, mi amor, por Dios, que me deja jodido por no poder hacer más. Es que esto es como, bueno, yo qué sé. Que lo que sí que te pido es que nos mantengas informados, cielo. Está claro. Y que si podemos hacer algo, de verdad, llámanos, por favor. Muchísimas gracias. Un beso muy grande y un abrazo enorme. Ojalá te lo pueda dar en algún momento. Muchísimas gracias, chicos. Ánimo, cariño. Ánimo. Hasta luego. Adiós. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Esto es España. Nos queda mucho que avanzar y, sobre todo, que dotar. Porque en estos casos, generalmente, claro, tú pídele a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al SEPRONA, que empiece a buscar todo aquello que tiene que perseguir cuando tú vas a poner una denuncia porque un tío te ha disparado a tu casa, le llevas la foto y a mí todavía no me ha llamado nadie. Te quedan dos formas de pensar. Y si alguien se quiere enfadar, que se enfade. Me da igual. Te quedan dos formas de pensar. Una, no son capaces de encontrar a la persona. Dos, no quieren encontrar a la persona. Tampoco quiero... Creo que haya muchas más posibilidades. Es UAV. Pues en lo del perro de esta mujer maravillosa, tres cuartos de lo mismo. O no quieren buscar o no pueden. Las dos cosas, desde luego, Andrea y el perro no tienen la culpa. ¿Vale? Porque seguramente pague todos sus impuestos para que en el momento que necesite a las fuerzas del orden, la ayuden. Y no porque sea un perro como si fuera una tele. Eso era antes. Hay leyes que van cambiando. Y esta mujer y su perro tienen tanto derecho como cualquiera de este país a que las fuerzas de seguridad le hagan caso. Es que cómetela mierda esta, ¿eh? O sea, cómetela. O sea, a mí me roban a Alani, tío, y yo creo que a los dos días... No, no, no. No, no, ya, ya, ya. Porque a mí me hacen esto y yo a los dos días ataco a alguien. Es que no podría vivir con esto. No lo puedo, no lo puedo entender. ¿Vosotros lo entendéis, Cortés? Es que es gravísimo. Yo no puedo, no puedo. O sea, es que es como si te... te raptan a un hijo, tío. No sé, mira, aquí viene otro tarao que seguro que se iba corriendo a por alguien si le quitan al perro. Seguimos en Melodía. Qué lástima.